Bueno, yo tengo una riña, cuando no es corona, ¿sí? No, 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 es que eso, es que no quiero buscar problemas, quiero una vida tranquila. Mira, este Admin, 2016. Es el, como, es... Es el S. Ah, mira, eso está guapo. Ahí. ¿Y cuánto era? Ah, la mejor ofrece todo el té. ¿Cuánto le pasa? No, no, no le veo nada, pero yo no lo compro. Pues ya, querían aquí... Ah, 3300. 3300. 150. ¿Tenía mí? ¿Tenía 16? Yo, si es para revenderla así, está bueno, pero... No, y la grúa 70 euros nada más. ¿Tú? No, 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 no. Que a mí no me gusta. ¿Tú? ¿Tú?